...de reumatología aquí con Luirio Guzardo y Virginia Gilly. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a hablar de los dolores lumbares y lo que se puede hacer a través de la ozonoterapia. Y hablamos de hernias de discos lumbares, patologías que tienen la fama de ser más complicadas que las cervicales, ¿no? Sí, en realidad cada sector tiene lo suyo. En cuestiones sintomáticas, pero sí es verdad que por ahí en frecuencia, a nivel de hernias de disco, si bien los dos lugares más frecuentes de afectación son cervical y lumbar, muchas veces son más frecuentes en el lumbar dentro de esos dos lugares que en cervical. En cervical también puede haber dolores irradiados a hombro, a brazos, a mano, pero no necesariamente tienen que ser por compresiones discales, sino que hay mucha frecuencia de patología muscular. Claro, claro. A nivel cervical. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer desde la ozonoterapia, que es algo que ha demostrado últimamente tener muy buenos resultados, ¿no? Sí. En realidad el tema de las hernias de disco, para repasar un poquito, lo que ocurre es que una parte del disco que está entre las dos vértebras se mueve y eso hace que se comprima la salida de la raíz nerviosa y eso puede ser que sea lo que molesta. Eso es en las, digamos, las radiculopatías reales, porque después hay un montón de dolores que no son realmente radiculopatías, sino que las semejan y en realidad son musculares. Pero esta cuestión de que te duelen las piernas, que sentís como una corriente de dolor que te llega al pie. Exacto, que tienen un recorrido, digamos, descripto, que generalmente se acompaña de sensaciones raras, como hormigueo, como sensación de ardor, de quemazón, pérdida de la fuerza también, pérdida de la sensibilidad, hay alteraciones en los reflejos musculares. Entonces, en ese caso estaríamos, digamos, frente a una patología radicular. En ese caso es donde el ozono puede lograr mejorías en el sentido de que al deshidratar un poquito el disco, hace que ese disco se achique un poquito y deja de comprimir la raíz, que es lo que estaba causando el síntoma. Bien, bueno, ¿esta mejoría cuándo se empieza a percibir? A partir de que se empiezan a colocar el ozono que se hace mediante una inyección, ¿no? Sí, lo que es importante es que la gente siempre asocia el dolor de la espalda o del cuello a la hernia de disco, que en general aparece en la resonancia después de los 30 años, casi todos los pacientes tienen alguna hernia de disco. Sí, sí, que algunas no duelen. Y algunas no duelen. Entonces, lo primero, como decía Virginia, es la evaluación, y después de eso, que uno evalúa que ese dolor es radicular, siempre hay que tratar de buscar métodos que no sean invasivos o que sean mínimamente invasivos para poder solucionar el problema. Nosotros siempre hablamos de la proloterapia como opción y además, en este caso, queremos también asociar un poquito la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es bajar un poco la inflamación de ese sitio y por lo tanto, como baja la inflamación, baja la irritación radicular. Y eso, en realidad, la respuesta de los pacientes siempre es progresiva, no siempre es un 100% en una sola sesión. Se hacen sesiones semanales, en general se hacen más o menos 4 o 6 sesiones, como para empezar, y la respuesta obviamente es variable porque en general, casi todos los cuadros no tienen solamente el componente discal, sino que tienen todo el componente de alrededor, que es lo que siempre hablamos. Claro, lo importante es que el ozono es un elemento inocuo que no hace mal, que no es agregarle un medicamento más a la persona. No, y muchas veces la utilidad del ozono es, inclusive, como apoyo de la proloterapia. Vos haces la técnica de proloterapia para estabilizar la zona, para lograr que las estructuras que tenían mayor movilidad dejen de tenerla, entonces el disco se mantiene más en su lugar también y como una para ayudar a desinflamar, entonces vos podés usar ozono, que podría ser ozono, podría ser terapia neural, podría ser neuroproloterapia, podría ser un montón de técnicas locales, que en realidad, al hacerlo con frecuencia semanal, te permiten hacer el apoyo de la proloterapia, que se hace una vez por mes. Y obviamente que, como el ozono tiene un efecto antioxidante, en realidad es una sustancia pro-oxidante, pero que estimula mecanismos propios antioxidantes, entonces por eso funciona como un antioxidante. Entonces lo coherente sería, además, agregar otro tipo de nutrientes antioxidantes que los puede tomar por boca, por ejemplo, vitamina C, por ejemplo, la vitamina E, por ejemplo, el omega 3, son todos nutrientes que nos ayudan en el manejo de la inflamación, que apoyan el ozono y que a su vez todo eso apoya la técnica de proloterapia. Perfecto. Nosotros lo que tratamos de decir siempre es que estos no son tratamientos de una cosa u otra, nunca hay que pretender una monoterapia y decir, esto se cura con esto solo. Siempre es una combinación de estrategias, siempre tratando de ser lo más inocuo posible, por eso haciendo hincapié en eso, siempre que el paciente entienda que esto es un proceso y que no es tampoco una varita mágica que apaga algo. Pero, bueno, esta combinación de proceso lo que apunta es a que el paciente se sienta aliviado lo más pronto posible. Que se sienta aliviado lo más pronto posible, que no necesite medicación, que restituya y que deje de necesitarte a vos, no que va a hacerse de ahora en adelante ozono para siempre. Pero la idea es que sea un tratamiento que tenga un inicio y un final. Vamos a ir al corte y vamos a hablar un poquito precisamente de eso, de los resultados, lo que se puede esperar. Ya venimos. Sara Hiskin, negocios inmobiliarios. En Rosario, mis negocios inmobiliarios los realizo con Sara Hiskin. Y continuamos con Virginia Agilio y con Julio Guzardo hablando de la sonoterapia aplicada a los dolores lumbares. Y vamos a ver un poquito cómo es el plan completo, el tratamiento en sí. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer siempre en todos los casos es plantear un tratamiento con escalones. Planteando primero medidas generales para el paciente en cuanto a lo que es lo postural y a cómo se para, cómo se sienta, dónde duerme, el peso, el calzado, ese tipo de cosas. En segundo término siempre la kinesiología no es una asistencia, sino que es una de las bases también del tratamiento. Eso también muchas veces los pacientes hacen agente físico o están haciendo magneto, ultrasonido, ese tipo de cosas y no le dieron tanta importancia a la cuestión muscular. Y nosotros le damos mucha importancia a la cuestión muscular y de reposicionamiento postural. Y para eso se necesita un trabajo a mediano plazo de dos o tres meses. No es algo que vos vas al kinesiólogo, te hace dos masajes y ya está. Sí, sí, sí. Entonces, esas dos cosas van en todos los pacientes. Pero tratamiento kinesiológico a la par, a la par de ustedes. Todo esto es combinado, es combinado y superpuesto. Que se pare mejor, que duerma mejor, que se siente mejor, que baje de peso, que haga kinesiología mientras tanto y que mientras tanto vamos a hacer medidas como para tratar de estabilizar la zona, que esté inestable, reforzando la parte ligamentaria con proloterapia o con plasma rico en plaquetas y desinflamando, si hay que desinflamar alguna raíz nerviosa, con ozonoterapia. Si a pesar de todo eso el paciente está en un periodo de crisis de dolor y necesita medicación analgésica, también se puede agregar medicación analgésica. Pero primero tenemos las otras tres patas de la cuestión. Entonces, es una cosa que es muchísimo más integral y no es plantear, bueno, yo ya hice kinesiología, no funcionó, después tomé diclofenac, no funcionó y después me compré, no sé, una faja y no funcionó. No, no, tenés que hacer todo eso al mismo tiempo y agregarle quizás algunos de los tratamientos regenerativos. Es como yo le planteo a los pacientes, si vos tenés una mancha de humedad en la pared y le ponés un cuadro arriba de esa mancha de humedad, eso es tomarte un analgésico. Lo que nosotros tenemos que intentar hacer es arreglar el caño. ¿Cómo arreglamos el caño? Con la kinesiología, con la proloterapia para estabilizar la zona, tratando de sacar los factores que lesionaron, porque si no, si vos estás haciendo una técnica que repara, que cicatriza, como es la proloterapia o el plasma rico en plaquetas, pero no modificaste la forma de pisar, no estabilizaste la zona, no le sacaste impacto a esa articulación que duele, obviamente va a seguir lastimada y obviamente el resultado a largo plazo va a ser mínimo, o sea, va a ser mientras lo hagas, cuando no lo hagas no vas a tener más. Son tantos factores que me animaría a decir que no hay dos hernias iguales. No, claro. No, para nada. Y siempre hay que tomar como que la hernia de disco es el último paso de un proceso degenerativo, o sea, puede ser la causa del dolor, pero seguro no es una causa única aislada, porque primero tuvo que fallar un montón de otros mecanismos para que el disco se hernie. O sea, hay un montón de estructuras mucho más superficiales, los ligamentos, los músculos, los nervios periféricos, que seguro estaban afectadas antes y lo van a seguir estando afectado ahora. Claro, se lo arregla de alguna manera. No, y obviamente, cuanto más tiempo lleve el proceso degenerativo, cuanto más estructuras se hayan desgastado, más largo va a ser la recuperación. Y en eso es importante también el compromiso del paciente con su tratamiento, porque nosotros le podemos dar todas las herramientas y lo podemos acompañar y asesorar y sacarlo del agua en un montón de cuestiones, pero la mayoría de las cosas las tiene que hacer él. Ir al quinesiólogo tiene que ir él, hacer la pro lo lo tiene que hacer. O sea, hay un montón de cuestiones que necesitamos de su compromiso, porque no existe nada mágico en lo que es el tratamiento. Seguro, y revertir lo que lo llevó a ese estado. Seguro. Perfecto. Entonces, bueno, hablaríamos de un tratamiento integral, distintas terapias combinadas y con una duración que va a depender del caso. Exacto. Pero bueno, tomamos como un inicio de uno o dos meses, como para decir, bueno, una prueba piloto inicial que no es de dos días, sino que es más o menos de un mes, como para hacer algunas sesiones. Aliviar el dolor, en algunos casos eliminarlo. Exacto. No tener que operar, no eliminar la posibilidad de la operación. Cuanto más modificaciones de los factores de perpetuación del dolor se puedan hacer, mayor rendimiento va a tener el tratamiento y a más largo plazo, digamos. Hay pacientes que, hay factores posturales que no se van a poder modificar porque son muy avanzados en edad, porque están muy comprometidos. Entonces, esos son los pacientes que a lo mejor van a necesitar de proloterapia, a lo mejor cada dos o cada tres meses, venir a hacer una proloterapia para mantenimiento. Y hay pacientes que si vos le corregiste la cuestión postural, estabilizaste la zona y sacaste los factores de perpetuación del dolor, esos pacientes se curan. Claro, sí, sí, sí. Pues es un tratamiento de conciencia, viendo todos los factores y siguiendo al paciente en toda la evolución y lo que va refiriendo. La cantidad de pacientes que necesitan cirugía es muy baja y la cantidad de causas discales de dolores, tanto cervical como lumbar, también es muy baja. Eso es importante que lo sepan las dos cosas, porque hay muchísimas más cirugías que los verdaderos diagnósticos de hernia de disco. Claro, sí, 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 se operan de más. Entonces, se está operando mucho de más. Y hay un montón de pacientes que a pesar de estar operados, siguen con el mismo dolor porque realmente no era la causa de su dolor. Tal cual. Bueno, vamos a dar direcciones y teléfonos donde pueden consultarlos un poquito más. Bueno, vamos a estar en Síntesis Medical, es 1 de mayo de 1901 y lo pueden ver en la página de Facebook y el teléfono es 481-2594. Bien, ¿y hay un WhatsApp que tenés ahora nuevo? Sí, ahora pueden consultar en la página de Facebook, tenemos un WhatsApp para que puedan hacer las consultas. Ahí lo vemos, 341-56-426-608. Exacto. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Yo me voy ahora aquí para el final.